Hola, bienvenida a mi canal Hoy es nuestro último día en Tingo María y hemos decidido venir a la catarata de Santa Carmen La moto nos cobró desde el centro de la ciudad hasta la catarata 10 soles Y ahora si preciosa hemos llegado a la catarata Santa Carmen, la moto nos deja al pie de la subida Y ahora si preciosa vamos a comenzar Nos encontramos con estas ricas brochetas de cecina También para este calor había bebidas de camu camu y cocona típica de la región Por aquí están los juanes preciosas Y vamos a seguir avanzando Pero antes preciosas me voy a tomar un vaso de camu camu Sabían que el camu camu tiene una propiedad que reemplaza a 7 limones preciosas Hola preciosas, hoy es nuestro último día aquí en Tingo María y hemos venido a la catarata Santa Carmen Y vamos a comenzar la caminata, son 10 minutos A las 4 y 30 salen nuestros luces hacia Lima Entonces vamos a darnos prisa para seguir Acá justo para empezar la caminata ya se había despertado Kenny y Adrián Decidimos dejar el coche abajo preciosas Así que vamos a comenzar Aquí ya estamos en la boletería El pago para entrar a esta catarata es de 5 soles preciosas Y ahora si preciosas comenzamos la caminata de 10 minutos Estas primero son peldaños y después estrochas Así que hemos dejado el coche de Kenny y Adrián atrás Para avanzar los 10 minutos de caminata Les voy a ir mostrando lo lindo el paisaje que sacamos Un punto a resaltar preciosas es que todo el camino está muy bien señalizado Precioso Miren la naturaleza que bonito es En verdad que uno cuando vive en la ciudad Y viene acá, en mi caso a la selva Todo es tan natural, todo es tan bonito El color verde que da mucha vida Los animalitos, el ruido del río Todo es muy relajado Y acá preciosas tenemos dos opciones O seguir para la catarata Santa Carmen O desviarnos un momento e ir a la poza del amor Nos decidimos La poza del amor está muy cerquita Entonces vamos a ir primero a ello Y después continuamos hacia rumbo La catarata de Santa Carmen Y acá ya estábamos llegando A la poza del amor Preciosa Teníamos que pasar estas banquitas Y bajar Y ya estábamos en la poza del amor Como ven hemos llegado súper temprano También para hacer unas buenas fotos Y bañarnos tranquilamente Y sobre todo porque nuestro carro salía Cuatro y media para Lima Y acá preciosas ya hemos llegado A la catarata del amor Por aquí está la caída del agua Y por aquí está Kenia Adrián También bañándose con mi amiga También ya les grabé Él está disfrutando Y como les digo Todavía nos faltan unos 200 metros Para llegar a la catarata principal De Santa Carmen Y acá preciosas les grabé La poza del amor Para que vean Como alrededor está el encanto De la naturaleza La poza si Y el agua es un poco fría Pero para este calor de la selva Queda perfecto Para darse un buen baño Preciosas Acá ya que me habías Había bañado preciosas Y ya estaba tomando Su bebida hidratante Para poder seguir avanzando Como ven preciosas Todo es naturaleza Vamos a pasar este puente rústico Y nos comentaron Que más adelante Había más pocitas Antes de llegar a la catarata De Santa Carmen Y acá preciosas Nos encontramos Con este puesto Donde si no habías llevado Ropa de baño Podrías alquilar Pero nosotros Nos decidimos Alquilar En un flotador Para Kenny Adrián Le alquilamos Este de carrito Que en verdad Que en varias cataratas Buscamos Y no había Pero aquí en Santa Carmen Si Preciosas Y aquí ya nos estaba bañando En la segunda Posita Aquí está Kenny Adrián Que le hemos alquilado Este flotador De carrito Le ha encantado Miren que bonita es Es también Súper Pequeñita De altura Se puede bañar Uno tranquilo A mí me llega Como para la cintura Estamos Hemos venido Súper temprano Preciosas Por eso estamos No hay mucha gente Estamos disfrutando Del paisaje Tranquilo Y también Porque hoy día Ya nos regresamos A Lima Preciosa Pero estamos Muy contentos De todo lo que hemos Conocido Como les comenté Preciosas Kenny Adrián Se ha portado Súper bien En este viaje En verdad Me ha sorprendido Gratamente Ya está listo Para nuevas aventuras Que vamos a seguir teniendo Y acá Preciosa Encontramos un lugar Adiós Para Kenny Adrián Para que él pueda Desenvolverse Por sí solo En verdad Como ven Él está disfrutando De este viaje Al máximo Preciosa Me encanta Que explore Y acá Preciosa Le estoy dando El flotador Como ven Su carita De felicidad Como le gustó Preciosa En verdad Que acá en Lima También ya había tenido Uno de patito Pero acá Le gustó Le llamó la atención El carrito Él estaba Muy bien sentado Preciosa Pensé que iba a tener Un poco de miedo Un poco de frío Por el agua Pero nada Preciosa Kenny Adrián Ya está listo Para las próximas aventuras Con mami Acá lo ven Amiquito Que ya está Un poco cansado Porque Porque apenas Llegamos A una catarata O a una poza Él vieron Su carita Que ya quiere Entrar Preciosa Y acá Preciosa Ya Kenny Adrián Viene en su flotador No vayan a creer Que viene solo Preciosa Atrás de él Viene mi amiga Pero le dije Escóndete bien Para que no se vea Y acá Seguimos con Kenny Adrián Disfrutando De esta catarata De Santa Carmen Preciosa Acá les muestro No sé si se aprecian Pero había un montón De pescaditos Preciosa Solamente que Kenny Adrián No les tenía miedo Preciosa Porque yo les confieso Que sí Que a mí al comienzo Me da un poco De temor Ingresar Y acá Adrián Sigue disfrutando De la catarata Preciosa Le encanta jugar Como que casi Generalmente Nunca lo dejo Jugar con la arena Ni con las piedritas Pero acá Sí quería que tenga Contacto con la naturaleza Preciosa Y él estaba Fascinado No quería que lo movamos De ahí Preciosa Porque yo lo quería sacar Porque ya estaba Haciendo un poco De frío Pero no Él quería seguir ahí Así que lo dejamos Unos minutos más Ya que esto No es Son todos los días Preciosa Y me encanta Que disfrute De la naturaleza Y explore Nueva textura Bueno preciosas Y acá ha terminado Nuestra visita A Tingo María Nos despedimos Desde la catarata De Santa Carmen Y no olviden Suscribirse a nuestro canal Darle like Y comenta Bye